Es un día que estamos muy contentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en particular el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, ya que presenciaremos el alta de cuatro pacientes que fueron trasplantados hace 10 días en un lapso de 48 horas. Cuatro pacientes que fueron favorecidos con la generosidad de una familia con la donación de sus órganos. Dos pacientes fueron trasplantados de riñón que tenían más de 10 años en espera de un órgano y dos pacientes fueron favorecidos con mi hígado. Llega la noticia que me voy de alta. Eso quiere decir que todo va muy bien. El riñón ha sido aceptado hasta ahorita en mi cuerpo. Me voy muy contento, muy deseoso, porque es una nueva forma de volver a ver la vida allá afuera, de disfrutar nuevas cosas. Y como un llamado a todos, de verdad, de verdad, seamos más conscientes en esa parte de la donación, porque nos llena de esperanza a los que de alguna forma ya la perdimos. Es eso, el trasplante es la vida. Agradecerles infinitamente a los donadores, que no saben lo que dan realmente. Es que realmente es una maravilla el donar. O sea, ahora que lo vive uno, se donó cuenta de que nos dan vida. O sea, yo estaba recibiendo una segunda oportunidad. Gracias a ese donador. Muchas gracias por la atención, la verdad. Estoy muy agradecida tanto con los doctores que me operaron, como tanto con las enfermeras que hicieron muy buen trabajo, la verdad. Siempre estuvieron al pendiente de mí en todo momento. Mis curaciones y pues gracias a ellos sigo aquí. El donador, salva a Dios. Mi nombre es Osvaldo. Tengo 31 años de edad. Padecí insuficiencia renal 10 años y medio. Hoy actualmente ya estoy trasplantado. Y me siento muy contento y feliz. Mi nombre es Mariela Vargas Ramírez. Tengo 28 años. Tengo insuficiencia renal crónica. Tengo 10 años, bueno, tuve 10 años en lista de espera para mi trasplante.